El apartamento Centro Inmo Express, situado a solo dos minutos a pie de la playa, ofrece apartamentos con balcón en lloret de mar. Cada apartamento de dos dormitorios cuenta con una zona de salón comedor con televisión y una cocina equipada con microondas. Fogones y horno. El baño dispone de bañera o ducha. También se incluye una lavadora. Hay numerosos bares y restaurantes a un breve paseo de los apartamentos. El apartamento Centro Inmo Express se encuentra a 1,8 kilómetros del Lloretto Water World y a 1,3 kilómetros de la playa Fernández. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.